este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo me dais tela tenéis tela por favor quito esta puerta ponla aquí toma ponle cerradura aquí y ponla y ponle cerradura pónmelo pónmelo no puedes chusco si pónmelo ven y me lo das pónmelo que pega la puerta hay uno al lado del armario fuera hay uno chusco dame tu sac o pon ese y dámelo no teniste para poner cerradura espérate yo tengo para una para un códulo la cerradura atrás 16 segundos faltan dos no me da para una solo vale vale solo se puede mirar luz o todavía no está en el armario hay que apretar puertas todavía gente arriba arriba cubrí seguid cubriendo que están arriba no hay warven no ahora ahora nos ponemos la warven no pasa nada creo que van a bajar eh pues apuntad apuntad y a saco que puerta es de las dos la de la nevera o la otra cierra cierra aquí el bunker cierra el bunker chusco cierra por si abren apuntad ahí ahí va en la bajada si y esta puerta que es no lo se la petare despues chusco pone warven 2 aqui rapido lo tengo yo lo tengo yo espérate a ver que saco el warven si y ponlo aqui en la puerta pegado cubrí eh saco la un cieso ya chusco cierra voy voy espérate que no puedo vale vale abreme chusco y cierra la puerta arriba abre y cierra arriba ahí ya se les dejo no habráis no habráis hay dos nakes están fuera ellos eh están muy desocupados son dos nakes fuera eh son dos nakes fuera eh no no son los de la casa cierra aquí bro el golfeo este y los no puedo no tengo bueno se puede picar la pared al lado sabe chusco hay que picar primero chusco yo tengo ¿Metal no tienes? ¿Chusco? ¿Nada? Hacerme una jeringa, bro Tienes ya el saco, eh Van a abrir, eh Hay dos por la puerta Hay dos por la puerta que estaba cubriendo yo Uno con escopeta y otro con Con piedra Despauneando todo, muerto Puerta abierta Sí, arriba el todo Cuidado, bro Vale, voy a hacer satchel ¿Hay algo de metal o no hay nada? No hay nada, todo es cero Chavales, ¿quién se puede pegar skill y traer metal de casa? Me voy a tener que pegar skill yo Ha dicho alguien que iba Picale un techo y entran por arriba Eso va a tardar demasiado también Pero bueno, no es mala idea, eh Chusco, súbete la tier 2 y los motopicos Me doy kill en los cofres de dentro Es buena idea, sí, es buena idea Pero vamos a tardar mucho Aquí hay picos malos 2-3k de metal y 1-2k de azufre quemado Vení los que estéis dentro de la base Tengo picos malos también Vamos para arriba Rápido, rápido arriba en todo, subís ¿Dónde hay que subir? Uno que cubra la bajada, uno que cubra la bajada No subáis todo Pues no te muevas de ahí, mano No te muevas de ahí Este techo, ese techo, el cuadrado Ese Dale uno a otro Dale uno a otro Dale un motopico a otro No, no hacemos daño, eh, creo Que sí, sí, va Tiene que hacer daño Yo te lo digo ahora Dale un motopico a otro No, no le estoy haciendo daño No, 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 para, para, para No, 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 no estamos haciendo daño ¿Dónde está buge? ¿Dónde le podemos dar? A ningún lado No le quitáis daño por el marco, está arriba No, el marco no tiene nada que ver No le aparece No le aparece Prueba pica este, prueba este ¿Cuál? El triángulo Pero espérate, Torey, ¿por qué no me moco un saco desde arriba del techo? Porque son cinco minutos Y no va a poder No puede Prueba, prueba este, prueba este Ir probando, alguno tiene que romperse Disparale, disparale Seis Cinco Vale Mira todo de spawneado Bueno, un semi, tonso Esa es la puerta ¿Y ahora cómo salimos? Pues plano, toma Pongo medio suelo Ahora eso me he tirado yo ¿Plano tienes...? Te he tirado Alguien te lo ha cogido, te he tirado No, no, yo lo he tirado No, pues craftealo No, no, estoy haciéndolo Porque quedaron uno ahí cubriendo esa puerta de garaje Que voy a hacer pa petar una puerta que hay abajo A ver que tiene Chico, nos falta algo de la base Eh Escuchadme Eh, ya tenemos lanza pepo Sí, lanza pepo Ya tenemos lanza pepo y el pepo Sí, sí, sí ¿Cómo no lo hago? Ahora, ahora sí que se van a venir los raídeos guapos Yo creo que tienen cosas arriba a guardar Cuidado Si estoy yo arriba, si lo estoy diciendo Pero tú estás encerrado Claro ¿Dónde está rompiendo estoy yo? Aquí, detrás de esta No, él está aquí Él está aquí Él está en esta de aquí ¿Acabo de tirar un sache a donde tú estás? No, no, él está aquí Es que se está confundiendo Él está aquí, tío Él está en la otra puerta de garaje Ah, bueno, pues ya F Ya se queda ahí No voy a petar una puerta de garaje si no tiene nada importante Hay Dos motopicos Tore, Tore, dale, dispara arriba que se va a romper la caja esta Disparamos para arriba a la puerta Se va a romper igual Va a cagar No, no, nada Me lo tiramos para arriba Escuchame, ahora aquí picamos este techo Ah, se va a caer la puta caja Cajas Motopico Motopico, venga pues a picar techo Cuatro mil de piedra Cuidado, cuidado, cuidado Pico yo también desde aquí Voy a arreglar el motopico ¿Por qué no picáis el techo de piedra que hay aquí? Porque esto va a ser medio suelo también Madre mía, que basura Uh, voy a cajita compo Uh Abajo derecha Metal Bueno, no está mal Es una puta mierda, pero bueno Pero la cosa es, lo hemos quitado El metal, no, no, el metal es importante Oye, todo este carbón Todo este carbón que no se pierda, bro Que no tenemos No, lo que vamos a hacer ahora, ¿sabes qué? Yo voy a hacer misión grobo Caseros No, me da igual Hoy, misión grobo otra vez Me voy a buscar un globito Y me voy a ir a traerme el mini Voy Voy contigo Tú sabes lo que voy a hacer yo ¿Te vienes conmigo otra vez? Cuidado Semi Semi Vale, ¿estáis listos? Espera, espera, espera Pero tú, acepo, viste este, cabrón Si me ves tío Si me ves tío Ya, ¿no? Los cartuchos Si, yo, yo, yo Paco, Paco, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Tienes lo grave? Vamos andando, vamos andando Pues vámonos en barca y la tenemos Y aparte yo me voy con los más buenos en barca Que yo llevo los más buenos Los que tenéis los más malillos irán andando Yo voy con los compos Eh, sube mi, vámonos Espérate, espérate, que yo llevo los compos Vámonos Yo tengo, yo también tengo compos, eh, pero bueno Yo tengo pulmenas, eh Pues vete andando, chusco Te ha tocado Yo lo que llevo, lo llevo a mano Hijo mío, no te preocupes Chavales, ¿quién se viene Petro? Vamos Pues venga, todos pa' la barca Vamos a intentar matar rápido los bofos a pillar arriba ¿Habéis pillado tarjetas? ¿Eh? ¿Las has pillado? ¿Las has pillado? ¿Las has pillado, eh? ¿Las has pillado, eh? ¿Las has pillado, eh? Es que yo lo sé No me jodas, eh ¿Habéis limpiado la L2 en fuera? Sí Pues bueno, yo subí directamente pa' arriba Claro, claro Voy a mirar A ver si está limpiando Voy a mirar la tarjeta verde, porfa Sí Putisima santa mierda las cazas Toma tarjeta verde aquí ¿Eh? ¿Primo? Madre mía, que desleteada, ¿eh? ¿Vale? No, 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 no No, no, ya me da Si He matado a tres con los DP1 Te puse a otro ¿Dónde están los otros? Yo he matado a tres con los DP1 Están aquí abajo, están aquí abajo Hola, 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 hola No les piquéis, que si los bugueáis ahí los tengo Muerto Bueno, a todos no sé, quedarán algunos Tía, ni miréis la caja, eh Estaba afuera Ponzoña, bro Madre mía, que si ponzoña Yo creo que te escupes la cara y lo agradeces Madre mía Por ocho y spas, bro, eso es lo que hay Vamos a hacer una cosa, si no vamos a hacer un roaming Pero para buscar un globo, tío, que menuda reciclada tenemos aquí, eh No, no hay nada, no diga, hombre ¿Qué? ¿Quién me ha hablado? Aquí hay uno, en la punta M22 hay un globo ¿Un globo? No hay globo, eh No hay globo ahí, eh A mí me pasaba lo mismo que a ti Voy para allá ¿Pero lo estás viendo el globo? Dime ¿Lo estás viendo? Eh, acababa de pasar al lado de él Voy, 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 voy Me lo traigo para acá Echamos todos los compost Y nos vamos a reciclar, loco Y nos traemos, mira Compramos 100 guantes Oye, esa casa allí ¿Veis la orillita de K20? Ya lo he hecho esta mañana con muros y ventanas ¿Han volado ya la jeringuilla? Sí La raideó Se viene, se viene un line, eh Por cierto, no la hay ni cuando tengamos que comprar todo esto ¿Cuál es la casa que decía esta gente? ¿Qué casa? Hostia, esta casa está... Esta casa está para reidearla, eh ¿Cuál? Esta de aquí, mira cómo está ahora mismo ¿Esto la izquierda antes? Sí, sí, sí Esa está para petarla antes de que avances más, loco Ya veía full altura, no quiero rollos Y la lanzadera te dispara ahora, vamos Yo cuando podamos me quiero prender el ball Pues... Yo creo que... Hostia ¿Has escuchado eso, bro? Sí, sí, sí ¡La primera bala mocha! Dame, échame el jeringuay ¿Otra? Si tenías que prenderla por 8 también Bro, me ha dado la primera bala de Thompson mocha Sí, sí, sí Aquí se ven menas Pero esta es la que yo quiero reidear, mira, ya han cerrado los techos Miren, 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 miren cómo mejora ¡Oh! Tienes miedo Pues a mí más... casi me deletea, eh ¡Que dejes ya de disparar! ¡Me cago en la puta! ¿Qué me pasa, eh? Acerriza A ver... A ver... A ver... A ver... Lleva dos Cuatro Lleva cuatro, eh Yo no le he dado ni una, he fallado con el fray Qué malo soy ¿Te dejo en el techo? Sí, a ver... Sí, a ver... Como... como la hagas de ir la primera puerta, me meto contigo, eh Vale O paso por uno de la casa y luego te lo suelto también Yo estoy ready si necesitas ayuda, eh Me han dado, eh 28 de vida No, 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 no Me tengo que ir 50 vidas A ver, lo inclino Ahora puedes darme ¿Otra? ¿Puedes? Ahí está Ya no queda nada de tela ¡Oh! Madre mía Ahora viene el top Mira, ya me han tocado los huevos ¡Bro! ¿Hay un bolt? Sí, sí, claro que hay un bolt Primero voy a coger a uno, ahora te suelto a ti Uno con bolt, saliros, que os pongo en la colina Le partí la cabeza y le ruseo... Le ruseo... Suelta estar en el techo No, no, déjame a mí con el bolt Vale, ¿quién sí quiere meter en el techo de ellos? Pues prepárate, equipado Oye, mira que hay otro más fresco Del tiri, del tiri ¿Entro ya? Creo que lo he visto, eh ¿Salta? Aterrizo, eh Ahí le hay otros de ellos, eh Tiene puerta de garaje Estoy viendo... La sombra, ¿no? Vale Sí, sí, pues... Estoy contigo, eh Ahí fue un tonto polla ese Tiene aquí, mira, aquí tiene una puerta de garaje Espérate, que como asome los de la otra casa, también le salgo Yo estoy esperando a ver si... Venga, venga, vale Yo estoy esperando a ver si asoma el otro tonto de los cojones de la otra casa Abre Uno full muerto ¡Aaah! No me he podido meter El uno atonso Abre de otra vez Tírate, tírate, tírate Muerto, muerto No han encerrado Te han cerrado, te han cerrado ¿Le ves el cuerpo al tío? Eh, te lo digo Sí, sí, sí Toma, pillas MP5 Méteme, méteme Trata a gente, trata a gente Te di... Vale Dame el ogre y dame el... O tiene Ahí está puesto en el NLC Trata a gente, me quedo aquí solo Se viene Se viene Lo voy a ir con la antorcha ¡Ah, qué piedras! ¡Que son muchos! Son cuatro ¿Estás todavía en el techo? ¿Estás ahí o no? Sí Pero yo estoy aquí todavía con el volte Vamos, 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 vamos a craftear a Pepo y le damos un susto Pepo para abajo Y tenía de chapa, ¿no? Si no recuerdo mal Sí Eso se reía fácil, bro Vamos a hacer Pepo Los de la casa estáis bien, ¿no? Sí, sí, tiró la feo uno Venga, va Aguantad que ya voy con los Pepo Para no ir en el... Llevar a los que quedan Yo, yo, yo Ya he llegado No voy a hacer que me he tan mocha y a tomar por culo Ya he llegado Ah, pues ya te he hecho Ah, pues ya te he hecho Están poniendo más puertas, creo ¿Están poniendo? Está poniendo más puertas Cómo fueron ustedes ¡Ay, chico! No te disparas, porque todos ellos saben... Saben lo que hay Dejad los que mejoren Ah, espera, que abre la puerta con paciencia y esto El de lelito, que venga por mí ahora Si le puedo abrir Esa puerta Y el suelo de HQ se lo puedo petar Vale, quitaros de aquí No os pongáis al lado de las puertas Voy a petar, eh Si me abren Toma, un pepo cargado Si pasa algo Los matáis Cuidado, cuidado, cuidado Pepo, mete pepo para adentro Vale Tira pepo A la puerta de graje Mete para atrás Toma, tres pepos, carga Tiro otro Creo que se han grifeado Cuidado, eh Tírale Vale, dos, dos de garaje Tírale ¿Si? Si Tira otro Ayúdame a darle Que entre uno Entra, entra Que entre uno Tírate Arriba de la No, pero Chotopeta Han cerrado un ¿Qué? Ayúdame a ver romper la chotopeta Oye, ¿por qué habéis tirado dos para abajo? Me está aquí con nosotros No, no, no No, no, no No, no, no Tenemos que petar desde aquí Ahí te voy a matar Vente aquí Métete ahí en el hueco Tengo uno solo, eh Tengo uno Súbete Súbete tú también Súbete ¿Solo tienes uno? ¿Eh? Pues los tiro yo, los tiro yo Tú cúbreme Súbete encima, sube No, pero no tienes el pepo ahora ¿Me puedes chuscar una jeringa a la espalda? Toma Échate para atrás ¿Quién es otra? No, no, muy bien Dale, dale Eh Espérate, espérate, espérate Espérate Súbete, súbete aquí arriba Y cuando se abra el agujero Les mete un pepo Súbete Rápido ¿Tiene un pepo? ¿Dices, no? Sí, tengo uno Pírale Si se han encerrado como tontos Ya están over Si tengo que ir a la casa hacer un par de pepos Lo hago No lo puedo matar No lo puedo matar Está el de la montaña con el MF Se están pegando a mi Te lo pego de una, eh Todavía falta, todavía falta 200, eh No sé si le voy a tirar explosivas Tiro Satchel, eh Vale Ahora, ahora lo voy a dejarlo ahí Si me rompe en bunker Te metes pepo, eh Prepárate, eh Ya no me siento de vida 150 de vida Todavía le queda 100 de vida No sé si me da, eh 55 de vida Sí, 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 sí me da Vale, bro 20 de vida Le mete el pepo para adentro No, 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 no Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Cuidado Cuidado Le peto la puerta Métele, métele a la puerta Cuidado con el gold No le piquéis más Me está disparando a mí No, que este yo me he caído Abajo ¿Tienes F1 o algo? No, no, no tengo nada Yo sí tenía Están todas las camas ahí, eh Muerto Claro que entra, eh Muerto Tú veme, tú veme No me puedo tirar, bro No me puedo subir Tú veis, tú Me ha cerrado la puerta Y está abierta, bro No tenéis más papel Abre Tú veme La han despauneado Todo en esa puerta De garaje seguro Rompe el saco, bro ¿Sabes dónde pueden estar? Con todo Más que ahí El debajo del bunker Están con todo Están ahí debajo del bunker Con todo, bro Pues Va a despaunear todo, tío Están metidos en el bunker Necesitamos hacer 4 pepos, tío ¿Estáis quemando azufre en casa Por lo menos Uno muerto, eh Mocha, uno muerto Queda uno Queda el del bot, ¿no? Sí, está en 290 Son dos bots Más matados Doble mocha Aguantad, aguantadad los de dentro, bro Más matados Doble mocha Coge primero el cuerpo Mocha, creo que lo ha matado Creo que lo ha matado No estoy seguro Le he metido mocha Mira el combat Voy, voy Hasta que no me vas a salir Rodrigo Voy pa' por la paleta Toma, toma, toma Dead, dead, dead Solo queda uno Vale, va Estoy llegando con escalera Entramos por dos sitios a la vez Con escalera Va, yo estoy cruzando el agua Escúchame Todo el mundo pa' arriba ya Voy a petar eso ¿El de abajo? ¿El de abajo murió? Sí, sí, están todos muertos Salid de ahí, salid de ahí Voy a petar, salid de ahí Cuidado que aquí me pueden salir peñas, eh Vigila que entro Y una torre está ahí Sí que se puede Sí que se puede Ponte al final y salta Cuidado, cuidado Vale, entra afuera Sí que están Sí que están en el buque Le ha abierto, le ha abierto el buque Mira todo el azufre Mira, mira, mira Pilladlo todo Uy, qué susto Uy, qué susto Está ahí todo el azufre Voy a tirarlo Voy a pillarlo todo ¿Están en escalera? Sí Está ahí detrás de esas puertas Pues ábreme Que me va a matar ¿No tienes escalera? Toma Sube Tengo un porrón de armas Vete a estas puertas, eh Cubre esas puertas, bro Ponte aquí en el aislo Ponte en el aislo 500 de tela Ponte en el aislo Ande spawneado Cubre, cubre, cubre la puerta La single, la single Sí, sí, ya, ya Ah, bueno, sí A ver si va a estar aquí dentro, eh También Está en la single, está en la single Se ha despauneado todo corriendo Desde el cipollo Que alguien me empuje Que alguien me empuje Todo despauneado Una caja de metal Dos cajas, dos cajas de metal Yo estoy full, tío Y yo voy full azufre entero ¿Ha iniciado? ¿Puro azufre, va? Sí, entero, entero Malo que se habrá despauneado Madre mía lo que hay aquí ¡Eh! ¡Que no hace el armario! ¡Qué gilipollas! ¿Podemos chapar? ¿Podemos chapar? Sí, 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 sí ¡Ay, qué tonto! Chapa, chapa este cuadro Sí, sí, estoy haciendo puertas Cubrí Se han guardado la warven, eh La tienen aquí dentro la warven ¿Tiene madera? No, no tiene Sí, tengo Pero na Tengo para chilear la casa ¿Eres tú el que está lutando? ¡No, no, no! Sí, sí, sí Primicos, he abierto un nuevo canal de YouTube De juegos NFT En el cual hablaré de este tipo de juegos Y mis experiencias Si os interesa el mundo de las criptomonedas Y cómo poder ganar dinero jugando Os dejaré en la descripción el nuevo canal Dejadme una sub en señal de apoyo Y si conocéis gente que le puede interesar este mundo Os agradecería compartirlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uh, uh, uh Ya apague la luz Aunque yo sea mejor en ras Algo me conduce No sé más que se luce Si cuando llego al mapa se que uses Es mejor que la línea no cruce ¡Gracias!